La agrupación que supera todas tus expectativas Se testigo de la impactante producción musical Esta noche, esta noche, esta noche Ya están aquí Podrás cantar, bailar, vibrar con su música Esta noche tan juntas flores Y me estás esperando en mis manos perfectos Managers Los Managers Todo, todo, todo ya está listo Con ustedes, la agrupación más destacada de los últimos tiempos ¡Vamos! ¡Los Managers! ¡Los Managers! ¡Vamos a la gente armada en la trínsula de la musical en esta noche! ¡Que se escuche el ritmo de las mujeres! ¡Es el ritmo de los hombres, uno, dos, tres! La final en la clase de la academia 2018 Estamos en esa camita nueva en esta noche Tenemos que esta noche se llamaack apta para ustedes Esta mesa se va viendo la capital Por primera vez que esta en 뭔 lugar de la Parece Doris La gente, está recta,имanda esta camita nueva Vamos a iniciar esos hermosos En esta noche, nosotros vamos a jugar con los médicos de los sempan ATP ¿Qué deniere? ¡Iniciamos! ¿ideriere? ¡Vamos! 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 No te puedo olvidar Tú eres parte de atrás de mí Tanto tiempo que para mí Enseñar a ser feliz Y que se escuche la vulga patrera Con su patadier Que se encuentre el resto Los patadier Con su 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 patadier Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.